El granizo de esta calle ¿Te va a gustar este loco? Hoy, diciembre de 3 porque se acabaron los pastelitos que hicimos en Año Nuevo. Comíamos de desayuno y de merienda y a veces la comida. Vamos a acompañarlos con unos fríticos. ¿Eso está frío, niña? Ya veo. ¿Tú tenías que hacerle así? Tira la saliva porque si está más caliente. Sí. Así está la comida. Ahora espera que mami saque con con. Mami sin trenza. Me quité la trenza, señores. Ahora tiene que la base de la cabeza. Me solté la trenza. Eso no es una... Me solté el cabello. Baje con trenza. Ah, baje con trenza. Con trenza baje. Y que tú me vas a poner ahora a que me vean sacando con con. Dime. Un poquito. Ustedes saben que muchos dominicanos no podemos comer sin... Sin con con. Yo soy una de ellas. Ella es 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 una de ellas. A ella le encanta pintarse la suya, cuenta eso. Pero te gusta pintarte la suya. Pero tú pones ese, tú tienes que esperar a que se seque. Bueno Brechero, empezó esto. Se acaban las vacaciones, empezamos de nuevo, empezamos ya, se me olvidó grabarles, pero ya empezamos con los jugos verdes, yo le eché chía para desintoxicarme, eso desintoxica también la chía y manda al baño, los ejercicios yo todavía no los voy a empezar, porque yo primero tengo que coger energía, por eso me voy a beber ese jugo verde y a comer frutas y vegetales, más frutas y vegetales en mi dieta. Se llevaron el agua. Ellos no avisan, ellos se han cogido con eso ahora. Yo la tengo abierta, mira no, mira no abre. O la caliente se llevaron, la caliente se llevaron. Ya vinimos donde los chinos, donde los chinitos a comprar los vegetales y las frutas. Porque ya empezamos, ya empezamos con la comedera saludable, ya ustedes saben, en esa estamos. Mami ya, se acabó, se acabó la comedera, se acabó, con una tristeza se acabó. Mami ya, se acabó, se acabó, se acabó. Brecheros llegué de donde los chinos, como vieron, de comprar las frutas y vegetales. Y lo que hice cuando llegué fue que tuvimos el junte de las 5, ustedes saben, la hora del café. Luego ayudé a Diana a hacer su tarea y ahora voy a editar un video que grabé para ustedes, probando unos productos, haciéndole una reseña a unos productos que pronto lo van a estar viendo por aquí, por este canal. Lo más probable lo van a ver esta semana, claro que sí, estoy seguro de que lo van a ver esta semana, ese video. Y nada, yo creo que yo voy a seguir este vlog mañana porque seguramente quedó corto. Como no hice mucho el día de hoy, mañana seguimos. Hola Brecheros, ¿cómo están? Tengo una sábila puesta, el cristal de una sábila, en recomendación de una de ustedes. Yo lo que hice fue licuarla, el cristal, y me lo puse así solo, eso fue lo que ya me dijo. ¡Ah! Pero si yo tenía que responderle, ¿verdad? Yo no me acordé. Quedamos de hacer algo allí yo, y yo no me acordé de eso. ¡Ay, Dios mío! Ya es otro año y yo no le respondí. Pero ahí tengo yo el cristal y ella me dijo que tuviera cuidado porque, de ponerme mucho, porque se escurría. Y eso noto que me está bajando. Entonces, no sé, mi cabello hulío para absorber hidratación. Entonces, tengo un moño ahí y tengo la cabeza llena de sábila. Vlogs van a ser como que una liga de días, porque no estamos haciendo muchas cosas aquí trancados. Y voy a tener que juntarlo con varios días. Y voy a ir grabando como cualquier cosa interesante que yo crea que pueda grabar, que yo haga en mi día, pues se lo pongo en el vlog. Acuérdense que yo voy a publicar tres veces por semana ahora. No todos los días, porque será por el mes de diciembre. Esta parte que sobró, la voy a meter en la nevera. Y la voy a reservar para cuando me vuelva a lavar la cabeza. Uy, lo que no me gusta de la sábila es lo malo que te huele. O sea, yo no entiendo por qué se huele tan feo. ¿Quién está haciendo jugo ahí? Me quedo. La tijera me acabó una fruta más en mi cuerpo, ¿ya? Oye, va a durar meses comiendo así. ¿Eso era lo que vamos a buscar? No sé. O sea, Rachel tiene que ir a chequear. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Un plato para ella. ¡Brescheros! ¿Qué? ¡Venemos tasas frickias! Oye, tenemos tallas. Tenemos tasas fricias! Uy, gracias. ¡Brescheros! ¡Miren te hay! ¡Eso son el de mi chancos de cariño para llegar por Navidad! ¿Tenía que llegar por Navidad? No, pero... Llegaron para la vieja Belén. ¡El Junte de las 5! ¡Oh! ¡Qué ché! Es el próximo programa de nosotros, el Junte de las 5 Eso es lo que hacemos, mentira, eso es lo que hacemos toda la tarde El Junte de las 5 con el café El Junte de las 5 lo plasmo en una taza ¡Hola, bracheris! Tenemos taza oficial ¡Eh! ¿Y entonces? Póngalo brachero, nada más Ahora vamos, mami y yo, a comprar papel de baño Ese papel, ustedes vieron que es grande Trae muchos rollos de papel Y dura mucho tiempo, ¿verdad? Dura como dos semanas, ¿verdad? Dura más Dura más Depende de cómo ustedes vean Depende de qué uso se les dé Sí Para allá vamos ahora a comprar eso Porque no vamos aquí ¿Y qué más? Lo compramos cuando ya se está acabando, la verdad Para que no falte ¿Y qué más vamos a comprar? Eh, bolsa para la basura Y puede que servilleta también para reponer la servilleta Ok Allá vamos Allá vamos Y ya viene San Valentín Ya están poniendo las costas Pero ya no se acabó la Navidad ¿Con quién dijo que no se acabó la Navidad? Dice que cuando pase el rey Hasta el 7 Pero aquí lo que hay es crema Hasta que pase el rey Tú dijiste que había estado aquí No, yo dije que no sabía Así que No veo, no hay Cantú Estamos buscando el Cantú que desenreda Y no hay ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, entramos a una farmacia Ahí están todos los productos de Cantú Vamos a ver si vemos El que están buscando ¿Listo? 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 Ay, eso está dañado Yo estaba grabando Pero me dio miedo cuando ella se paró así ¡Ay, Dios! Al tiempo de poco está huyendo Iba a salir huyendo Unboxing time Empecemos con el unboxing Vamos a echarlo para acá Pongamos El Cantú desenredante El shampoo de los Cantú Una mascarilla profunda para el pelo Ellos toditos como que huelen igual Todo huele igual El shampoo, todo Alcohol, jabón Hand sanitizer, manita limpia Como lo conoce mucha gente Desinfectante de manos La funda para la basura Toallas de papel Blueberries, blackberries Y por último Rapsberries Frambuesas Pues en el Junte de las 5 Yo voy a entrenar mi taza de los brecheros Y hasta aquí voy a dejar este video De hoy Porque voy a juntar como 3 días juntos Voy a juntar como 3 días juntos Y eso que Nos vemos en un próximo video No se olviden de suscribirse Darle like Actuar la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les viese cada que yo subo Un nuevo video Como este Y como otro Síganme en mis redes sociales Vayan y brechéenme por allá Y nos vemos En otro video Bye Bye